Nombres por lo menos se habían venido manejando. Sí, 13 o 14. Estábamos ahí, la cantidad de nombres que se venían manejando y qué perfil se buscaba. Finalmente, Laura Raffo entonces es la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor y vamos a hablar de este y otros temas con el ex presidente Julio María Sanguinetti. Muchísimas gracias por venir. Encantado. Que en algún momento de estos días dijo acá lo que importa no es tanto el candidato sino el espíritu de cambio que hay en Montevideo. Lo he dicho una y otra vez, porque eso es lo fundamental. Más allá de las personas, acá el concepto es lo que importa. Esto es el cambio o la continuidad. Seguimos con los 30 años del Frente Amplio o intentamos comenzar un cambio en la vida de la ciudad, en la vida de la Intendencia. Y esa es la apuesta. Por eso mismo, un candidato u otro, bueno, lo que importa es lo que representa ese candidato. Más cuando hay 5 partidos detrás. Buscar un promedio, alguien que de algún modo nos representara a todos no era sencillo. Pero, y creo que ese sigue siendo el dilema. Después de todo, ese fue el dilema también en la elección nacional. El tema no era simplemente la batalla personal entre el señor Martínez o el señor Lacalle. sino que son modos de gobernar, modos de concebir la sociedad que se enfrentan con los matices que naturalmente la democracia ofrece. Ayer recibimos al politólogo Adolfo Garcés y nos decía, bueno, lo que se venía preparando en este caso, Luis Lacalle Pou, para llegar a la presidencia, lo que se prepara en general para la presidencia, pero que pareciera que el sistema político uruguayo no se prepara para las intendencias. Para Montevideo en particular. Mire, es muy distinta a las intendencias en el interior que en Montevideo. Suelo decir que la intendencia de Montevideo es un ministerio más. No está concebida como en el interior, porque en el interior es el rostro del Estado. El rostro de lo público es el intendente. Además le piden todo, ¿no? Le piden que arregle el hospital y le piden que arregle la comisaría pese a que no tiene nada que ver. Pero es el rostro de la autoridad. La autoridad pública es el intendente. Los dirigentes locales tienen un enorme peso. En Montevideo hace muchos años que no hay dirigentes locales con peso específico, digamos, dirigentes así locales que tuvieran la relevancia. Pero toman proyección nacional enseguida lo que pasa. Es natural. Si le va bien ya es dirigente nacional. Candidato presidente. Entonces no hay una dirigencia local. Hubo en otros tiempos ya bastante más lejanos. Y menos todavía lo tiene la oposición porque además queda en un rol menor. Y eso hablaba ayer Fito Garcet y también le quiero preguntar sobre cómo está distribuido el poder en el segundo nivel de gobierno. Él decía que hay que reformar ese segundo nivel desde cómo se elige hasta las mayorías en las juntas para que el equilibrio de poder sea mejor porque hoy los intendentes tienen demasiado poder, decía. Los politólogos siempre quieren escribir la constitución de nuevo, ¿no, verdad? A su modo. Bueno, lo que pasa es que la constitución... Pero estamos viendo un montón de señalamientos de abusos, ¿no? La constitución siempre quiso que el intendente tuviera mayoría. Y solo le pide mayoría especiales en ciertas cosas, en deudamientos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que eso apuntando a que a la eficacia, o sea, la constitución siempre es un equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces por eso es que se estableció eso. Es más, esto es enormemente discutido también en el terreno nacional. El fenómeno de la representación proporcional, por ejemplo, en los países europeos. Para nosotros representación proporcional y democracia es lo mismo. Sin embargo, en los países parlamentaristas no es lo mismo. En Inglaterra no hay representación proporcional. Hay un sistema durísimo de representación por circuncrición en que va el primero y va el primero, va el primero y va el primero. De repente alguien saca, como ha pasado, 15% de los votos y después tiene dos diputados porque no ganó en ningún lado. Es decir, son cosas distintas. Pero no ocurre hoy porque él está apuntando también a lo que son distintas situaciones que se dan en masa de nivel de distintos partidos políticos, desinagamientos de abusos de poder a partir de cómo está compuesto hoy el tema. Bueno, pues están los contrapesos. Nuestra constitución tiene contrapesos por todos lados. Hay recursos, hay recursos populares en el terreno municipal. Hay muchas cosas. Yo creo que no hay un exceso de poder, honestamente. Son equilibrios, naturalmente siempre perfectibles. Y a veces se desequilibra un poco cuando hay una mayoría absoluta. Como pasó en los últimos gobiernos, en que después de años de acuerdos y de acuerdos, bueno, el Frente resultó hegemónico, la mayoría absoluta le permitía aprobar cualquier ley, salvar cualquier ministro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y en las intendencias no pasa un poco eso, que tenés siempre mayoría absoluta? Mire, en las intendencias pasan y no pasan, porque hay otro tipo de recursos, como digo. Como digo, hay otro tipo de recursos. Están los recursos populares. Ustedes no habían nacido cuando hubo un famoso plebiscito del Vinten, en Montevideo, por un aumento en el boleto. Es decir, hay contrapesos, hay contrapesos. Está el Tribunal de Cuentas, están... Mucha vez se lo llamó el Tribunal de Cuentas, ni a la Jutem, ni... Lo que pasa es que también, como se supone que el municipio es fundamentalmente un ejecutor, porque eso es el lugar donde se pone la Constitución. No el terreno de los equilibrios del poder, sino en el terreno de un municipio que tiene que hacer las cosas. Y que lo que se trata es asegurar que haga las cosas. Lo que ocurre es que a veces, en Montevideo, vuelvo a decir, no lo miramos como se mira en el interior. Y entonces, el municipio empieza a hacer de todo, y a veces se desdibujan sus cometidos básicos, ¿no? El transporte, la vialidad, la limpieza, que son los cometidos esenciales. Pero algún problema hay concreto en el sentido de que en Montevideo, justamente, tenemos esos problemas concretos, y la gente que compite no tiene la mente puesta, no parece tener la mente puesta en esos problemas, no son urbanistas, no son... ¿Qué es eso? Las prioridades son esas. Lo que ocurre es que hay un discurso muy bonito, histórico, sobre las intendencias, que dice, no, tienen que ser un agente de cambio, tienen que ser un agente de desarrollo, tienen que ser esto y lo otro. Lo cual está bien como concepto, pero a partir de que todos los servicios básicos estén razonablemente bien. Que ese es el debate que teníamos hace tiempo ya con la Intendencia. Pagamos algo así, como un millón y medio de dólares por día, y uno dice, bueno, son impuestos suecos, ¿no? Y uno dice, bueno, vienen los servicios suecos, ¿no? Vienen los servicios uruguayitos, con tantas dificultades en la limpieza, con tantas dificultades en la vialidad, que ha estado tan mal. El tránsito, la ciudad no se ha adaptado, la ciudad no se ha adaptado a las nuevas modalidades. Esta es una ciudad que tiene una historia urbanística maravillosa, fantástica, fantástica, que tuvo grandes urbanistas. En los años 20, Montevideo se dio vuelta, un poco antes, empezó en los años 10. Ustedes piensen por un instante lo que era Montevideo antes de 1900, que había en la costa, que había en la Rambla. Dos cementerios, uno en la ciudad vieja y otro en el busino. La ciudad estaba de espaldas. Dos cementerios, una cárcel, una cárcel. Sí, sí, el desperdicio de la ciudad, digamos. Porque no era lo valorizado, no era lo que se apreciaba. La ciudad la dio vuelta a la Rambla. Los urbanistas de Montevideo en los años 20 y 30 fueron espectaculares lo que hicieron. ¿Y qué nos pasó que nos quedamos tan... ¿Qué momento del país hacíamos un estadio de seis meses? Nos fuimos quedando, nos fuimos quedando. No, mire, yo vio en Punta Carreta, fíjese lo que es Boulevard Artigas, ¿no? Lo que es un boulevard precioso, enjardinado en el medio. Bueno, eso se hizo en la época que, con suerte, pasaría un auto cada tres horas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, eso es visión. La ciudad creció. Y acá se ha perdido esa visión. Por ejemplo, en materia de tránsito. He tenido la suerte en los últimos años de ir mucho a Madrid. A Madrid lo dieron vuelta para eso, con los desniveles. Acá precisamos 30 años para darnos cuenta de que había que hacer algún cruce en desnivel, ¿no? Después de 50 en que se había hecho el de 8 de octubre, ¿no? La ciudad tendría que tener hoy 5 o 6 cruces en desnivel para que el tránsito fluya. Estamos atracados. Bueno, sabemos cuando salimos, cuando usted me hace venir a esta hora, yo igual me levanto a la misma hora de siempre, ¿no? Pero uno está con la zozobra, uno sabe a qué hora llega, cómo llega, dónde llega, ¿no? Bueno, para mí es el gran déficit. Hay un gran déficit de gestión en las cosas esenciales. Y vuelvo a decir, es muy caro. Es muy caro. Porque los impuestos son grandes. El comercio pequeño les cuesta sobrevivir por la presión de muchos impuestos, no solo municipales, desde allá. Bueno, esto es lo que hay que intentar cambiar. Y es para eso que se votó y para eso que se está votando. Nosotros intentamos ser la alternativa del cambio frente a 30 años del frente amplio que allí están. ¿Tren de la costa sí o no? ¿Eh? ¿Tren de la costa sí o no? Pero hace muchos años que estamos pensando en eso. Sí, ayer hablábamos con Leo que como 80. Por supuesto que sí. En otros tiempos se habló hasta del subterráneo. Siempre muy complicado por el tema de la base de piedra de Montevideo, ¿no? Hoy, 18 de julio, la cuchilla es granito, ¿no? Este, entonces, pienso que sí, que hay que buscar transportes colectivos más importantes, más fuertes. A uno le da pena de decir, bueno, nos seguimos yendo para el este, nos seguimos yendo para el este, y al oeste lo abandonamos, ¿no? Lo que pasa es que el gran flujo de desarrollo de la ciudad ha sido hacia el este, ¿no? Yo creo que sí, que hay que buscar esa solución. De algún modo, el trazado de Avenida Italia lo habilita. Ahora, algunas partes eran subterráneas, otras elevadas y otras a nivel. No sé, es un tema técnico. Recuerdo que no hace muchos años, era Ana Oliveira, este intendente, que la gente del aeropuerto había hecho un planteo con un programa muy interesante desde ese punto de vista, que iba desde Tres Cruces hasta el aeropuerto. O sea, habrá que ver las viabilidades económicas, pero sin duda que tenemos que ir por ahí. El asesor de la Intendencia, Ramón Méndez, el año pasado, un hombre que es de energía, además es un experto, el año pasado en una entrevista en Del Sol, decía que en realidad no es viable ese tipo de transporte en Montevideo por la cantidad de pasajeros que hay que van de un lado a otro. Es una opinión, digo, de la actual Intendencia. Mire, para el subterráneo, seguramente no. Pero para una vía rápida, probablemente sí, porque vuelvo a decir, una visión empresarial, como es la de la gente del aeropuerto, que algo entiende de esta. Claro, lo que pasa también es que para el Montevideo, y sobre todo, señalaba Leo, porque la gente que vive hacia la ciudad de la costa, volver a escuchar esto cuando empieza una campaña electoral hacia la Intendencia de Montevideo, es como decir, no sé si se lo toman en serio, no... Yo no sé quién lo está planteando. Pero hace 80 años que se viene hablando. ¿Se está planteando específicamente eso? Sí, lo planteó Juan Salgado, lo recogió Álvaro Villar, lo tomó Yamandú Orsi, a pesar de que Méndez decía esto hace unos meses, y ahora lo escucha usted diciendo que esa tiene que ser una solución, casi. No, 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 digo que se ha hablado muchas veces y que ha habido proyectos viables, punto. No creo que sea el centro de la campaña hoy. Bueno, está en eso, más o menos. No, no, el centro de la campaña es el otro. ¿Cuánto cuesta la Intendencia y qué poco devuelve? Ese es el debate. Ese es el debate. Cuesta muchísimo, y qué nos devuelve en limpieza, qué nos devuelve en vialidad, qué nos devuelve en tránsito, qué es lo que nos devuelve en las cosas fundamentales. ¿Y por qué le...? El debate es ese, porque es muy caro esto, muy caro. La gente paga impuestos muy elevados. ¿Cuál fue el debate para llegar finalmente a la obra, Rafa? Mire, el debate era lograr el promedio. ¿Quién puede representar el cambio? ¿Quién puede constituir esta alternativa? Estaba claro que no teníamos un candidato fuerte con luz propia política. Estaba claro. Quiere decir que teníamos que buscar otra cosa. O sea, nadie que estuviera preparado específicamente para ir a la Intendencia. No, no solo preparado, que tuviera un peso político específico. Y dijera, bueno, este es un candidato natural, como hubo en otros tiempos, los debates con... Entonces, no era eso. El supercandidato no existía. Me acuerdo que mucha gente hablaba y yo le decía, señores, si existiera ya se sabría. Esto es así. Cuando uno tiene cinco centrofobares, ¿por qué no tiene Artíbe o Morena? ¿No es verdad? ¿Bausaera el candidato? ¿Eh? ¿Bausaera esa persona? No lo sé, no lo sé, pero fue lo que no fue porque además no quiso. Así que ya está, ¿no? Me llamó un poco la atención que se insistiera tanto en él cuando había dicho que no del primer día. Pero bueno, esas son cosas que suelen ocurrir en la vida política. ¿Y no puede ser una estrategia de eso? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Buscábamos a alguien que representara esa actitud de cambio, que nos promediara, que introdujera un elemento de novedad y de comunicación. Porque al no ser alguien que dijera, bueno, vengo con la agrupación, vengo con los miles de clubes, vengo con los apoyos. Lo fundamental es la comunicación. Alguien que se pudiera parar delante de la Cámara y explicar un proyecto y ser creíble. Entonces, por eso se buscaron los candidatos que se buscaron y finalmente se llegó a este acuerdo que nos satisfizo a todos. ¿Por qué? Porque era justamente una expresión moderna, era una expresión de cambio, era una mujer de la vida empresarial y de la vida de la comunicación. O sea que estábamos hablando de alguien que pudiera realmente representar esa voluntad de cambio. Bueno, en eso que estamos, hoy vamos a ir a aplaudirla a las siete y media en el Club Cordón. Y ahí empezará la navegación. En una campaña que no va a ser tampoco muy municipal, ¿no? Porque esto va a ocurrir al lado del acceso al nuevo gobierno, con los debates que se supone. Basta ver ahí los debates sobre la situación económica, por ejemplo. A su vez, las primeras medidas del gobierno. Paralelamente, el debate de la ley de urgencia, que va a ser un debate fuerte. Ya el sindicato secundaria, inefable sindicato montevideo, ya anuncia que las clases no empiezan, que ya va a haber paro, bueno, una cosa insólita. Pero va a ser unos meses movidos. O sea que la elección municipal va a transcurrir en un contexto bastante particular. ¿Qué le pareció el anteproyecto de la ley de urgencia? ¿La qué, perdón? El anteproyecto de la ley de urgencia. Mire, es un proyecto complejo, grande, como todas las llamadas leyes de ferrocarril, como se les decía antes, que se le van poniendo vagones. Pero es un intento justamente del gobierno de decir, bueno, empieza un nuevo gobierno, hay una nueva impronta, queremos cambiar en todas estas cosas. Y a mí creo que da la tecla en cuatro o cinco cosas fundamentales. Por ejemplo, educación, para cambiar la autoridad, que esto es la herramienta, ¿se entiende? El cambio de la educación no está solo en la herramienta, pero sin herramienta no hay obra. Y ahí, ahí tiene que haber una alternativa de cambio. Ese es el gran tema del país a mediano plazo. ¿Se refiere a eliminar los consejos? A mediano plazo ese es el gran tema. Está el tema seguridad, en el cual se pone un acento prioritario. Y donde ahí hay que estar al rescate de los derechos, ¿no? Porque estos días se habla mucho de derechos amenazados. Hay derechos conculcados ya. El derecho a la tranquilidad para transitar por la ciudad está hace rato conculcado. El derecho a vivir tranquilo. El derecho a no vivir, por ejemplo, los comerciantes que estos días han estado discutidos. El derecho a trabajar y a no ser agredidos en su modo de vida y en su legítima propiedad. Son todos derechos conculcados que hay que intentar rescatar. No es cosa de un día. Pero esa es la actitud que me parece que hay que tener. Porque estamos viviendo una cosa rara. Mire, mi oficio de periodista me hace mirar mucho las cosas en perspectiva. Lo que está pasando hoy con la policía, que es lo mismo que pasó en Chile hace unos meses. ¿En qué? Según amigos chilenos me dicen que era el narco. No sé, pero en todo caso el crimen organizado. El tema era hackear a los carabineros. Hackear a los carabineros. Obligarlos. 170 asaltos a comisarías. Y qué sé lo que se pretendía. Obligarlos a replegarse. Obligarlos también a reprimir. Y como consecuencia quedar encerrados entre las acusaciones de excesos, que se hacen inevitables en esos casos de enfrentamiento, y el reclamo de la gente de orden. El objetivo era debilitar la fuerza pública. Lo que se está viviendo hoy en esta materia es lo mismo. ¿Qué es este golpeteo constante de asaltos a la policía? La pretensión clara, inequívoca, de que la policía baje los brazos. De que se desmoralice totalmente. Usted, obviamente que acá hay una interpretación de los hechos que está haciendo. Porque, lo digo porque estos días hemos escuchado manejar distintas hipótesis sobre qué hay detrás de esto. Si es una cuestión más bien práctica del valor de las armas y salir a venderlas. Si realmente hay una intención de amedrentar a la policía y eso tenga que ver eventualmente con el cambio de gobierno. De un extremo al otro hemos escuchado. Pero mire, más allá de las intenciones, lo que importa son los hechos. Pero los hechos están, pero el porqué es importante. Bueno, son importantes porque se apuntan específicamente a amedrentar a la policía, a quitarle autonomía, a quitarle confianza, a debilitarla anímicamente. Vuelvo a decir, lo mismo... ¿Pero de un lugar organizado o como ataque es espontáneo? Mire, yo lo que digo es, observo. No soy investigador, observo simplemente. Y veo que acá está pasando con nuestra policía lo mismo que pasó en Chile con los canabineros. O sea que, ¿quién es el que está detrás? Bueno, no lo sé. Pero es evidente que es alguien referido al crimen organizado o algo que se le parece. En Chile después vinieron el estallido social y en los momentos más... No, no fue... Fue concomitantemente, ¿no? Bueno, se acusaba el narco de estar detrás de los estrellados más importantes. La protesta social, arriba de la protesta social. Ahí está. Se encaramó, arriba de la protesta social. Arriba de la protesta social. Que era una protesta legítima y pacífica originalmente. Sí. Pero fíjense que el primer día de la gran manifestación se asaltan 10 puntos del chute a la vez. Eso era organizado. No hay debate, ¿no? No hay debate. Eso fue así. Y ahí la violencia. Y luego, paralelamente, empiezan los asaltos a la comisaría. Es decir, que había organizaciones que aprovecharon y explotaron el momento. Y por eso mismo que hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad con estos temas. Cuando se saca a la gente a la calle. ¿Le preocupa que... Cuando se buscan esas cosas. Porque se ha hablado, ha estado hasta en Letras de Carnaval la polémica de estos días. ¿Le preocupa que en Uruguay podamos ir hacia algo parecido a lo que ocurrió en Chile? No hay ninguna condición para ello. No hay ninguna condición para ello. Lo que sí me preocupa es la gente que está armando el clima. Irresponsablemente. No, recién hablaba de gremios de la educación. Como que acá, bueno, como estamos en la oposición, se viene lo de Chile. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso yo lo veo, honestamente, más que con preocupación. Lo condeno. Lo condeno. Me parece que es generar un clima opositor perverso, no democrático. No democrático. Porque estamos haciendo ya como algo lógico, como algo que tenemos que asumir que se va a venir. No, no se va a venir. No se va a venir, ni se puede venir. Salvo que haya gente que lo esté queriendo. Pero por eso digo, no me gusta nada más que preocuparme. Las condeno abiertamente. Bien. Hablábamos recién de por qué llegara Laura Rafa y por qué el Partido Colorado propuso Andrés Ojeda. Laura, ayer también habló mucho del equipo, de trabajar en equipo y de trabajar con sus cuatro suplentes. Andrés está vinculado al tema municipal desde siempre. Fue edil, fue edil, han dado siempre en esa vuelta. Y responde también al mismo perfil. Juventud, novedad, actitud de cambio, buena capacidad de comunicación. Bueno, nos parece que es una buena propuesta. Y alguien además que también tiene su trayectoria en el tema. De modo que no hay ninguna extravagancia. Yo diría que es un candidato natural que nos puede representar muy bien. Dicen los politólogos que la coalición hubiera tenido chance real con más de un candidato y no con una candidata sola. Algunos específicamente hablan de que sin Manini en la cancha es muy difícil ganar y que hubiera sido una buena fórmula, por ejemplo, Manini-Rafo. Bueno, ese es mi amigo Botinelli. Lo que pasa es que no se puede hablar de irrealidades. Manini se ofreció para ser candidato y todo. Sí, sí, está bien. Pero está claro que eso políticamente era muy complejo. Porque teníamos que ir todos a votar en cabildo abierto. Que es un nuevo partido. Era una revolución. No lo hizo nunca oficialmente. Fue una charla que tuvo con usted cuando fue a su casa. ¿Quién? Manini-Ríos. Eso fue lo que nos habían dicho. Que en realidad nunca salió oficialmente a hablar del tema, sino que lo dialogó en su casa. No. Yo he hablado con el general, sí. Tuve varias charlas en todo este tiempo. Cuando justamente mi punto de vista era el que acabo de expresar. Que no había ningún candidato con fuerza suficiente. Él mismo era un candidato fuerte. O sea, también generaba una condición política que no era el promedio. Que no era el promedio. No cumplía esa condición de promedio. Ese es el tema. Teníamos que tener a alguien que nos promediara. Entonces, ni tampoco podíamos violar, digamos, la lógica de la política. Entonces, eso no fue viable. Eso pasó y ya hoy no tiene sentido discutirlo. Lo que sí nos importa hoy es convocar a la ciudadanía que vote por el cambio. Esa es nuestra apelación y ese es nuestro objetivo. Del mismo modo que lo hemos propuesto en lo nacional. En que también estamos con debates muy necesarios. Hablando de Cabildo Abierto, ¿qué le parece la iniciativa del diputado Luz de juntar firmas para modificar el trazado del tren de UPM? Mire, me parece mal. Y le digo por qué. Porque uno puede discutir cómo se negoció ese convenio, ¿no? Yo fui crítico de muchos aspectos. Pero una vez que el Estado suscribió y se comprometió, el Estado uruguayo es algo serio desde siempre. Tenemos que cumplir lo que se pactó y lo que se estableció. Eso puede significar la inviabilidad de la obra. ¿Por qué? Porque salir a desviar ahora los ramales del ferrocarril en varios o cinco lugares, bueno, no solo supone costo, supone tiempo. Hay que salir a expropiar tierra, hay que salir a expropiar tierra con todo lo que significan las expropiaciones, los procedimientos. Entonces eso puede llevar a la inviabilidad de la obra. No podemos parar la obra... Es el objetivo, de hecho, de quienes están detrás del movimiento. Bueno, está, bueno, pero eso también... ¿Pero consideran que ese objetivo tiene un correlato que es terrible para la gente a la que el ferrocarril le va a pasar con el lado de la casa? Bueno, mire, yo comprendo. No, y el pasaje de sustancias peligrosas por el centro... Pero ese ferrocarril inventó un trazado nuevo o está siguiendo el trazado básico del ferrocarril. Claro, pero no pasaba todos los días con miles de toneladas de químicos. Bueno, en una época pasó y sigue pasando, el tema es la intensidad, y este también va a ser un tren moderno, me imagino, sin el tram-trama aquel histórico. Pero vuelvo a decir, estamos en el trazado inglés. No estamos inventando un trazado nuevo en ferrocarril, inventando un recorrido. Para otra actividad económica distinta. Bueno, mire, se hizo el desvío en Sarandi Grande, nos hicieron los otros, y hoy, a esta altura, eso es lo mismo que inviabilizar la obra. ¿Y qué pasa desde el punto de vista legal? Ahí le quiero preguntar por su conocimiento constitucional, sobre todo, si avanza en esta junta de firmas, que ya se tienen, se presentan a las juntas, ¿hay que obligar a los plebiscitos y la gente vota? ¿Hay que respetarlo? No, no, los plebiscitos siempre tienen que respetarse. O sea que si las juntas... Pero nos podemos introducir en algo hoy imprevisible que va a frustrar muchas cosas. Al empezar va a frustrar miles y miles de empleos, ya, ahora, inmediatamente. Porque si paralizamos eso, ya va a haber dos, tres mil empleos que se van a parar. El país va a entrar en una situación muy compleja. No, creo que no se está divirtiendo el conjunto. Vuelvo a decir, no fui entusiasta de la negociación, no fui entusiasta del modo como se manejó lo del ferrocarril, etcétera, etcétera. Pero ya está. Ah, y a la coalición la ve bien para procesar esta diferencia, que es importante, por ejemplo. ¿Cuál? Esta diferencia que tiene entre la gente de Cabildo Abierto y usted o el resto de la coalición, es una diferencia importante. Es, es. Y la van a tener que solucionar. Pero yo no digo Cabildo Abierto, por lo que he visto, es simplemente el doctor Luz, por lo que he visto, ¿no? Yo no lo he oído. Sí, pero tampoco ha sido desautorizado, digamos que Luz dice que le ha planteado a Manilio con temas. Pero por eso mismo creo que estamos en un problema serio, por eso mismo creo que estamos en un problema serio. Y están en un problema serio los miles de trabajadores que están allí, están en un problema serio todo lo que supone esto, ¿no? Estamos hablando de un programa forestal que ha sido una revolución adentro del país. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, sobre todo porque tenemos una situación económica que no es floreciente, que tiene muchas fragilidades. Estos días se ha estado discutiendo. Tenemos una inflación todavía elevada. Ha salido el otro día que el Uruguay está entre las mayores inflaciones. Las mayores 15 del mundo. Y bueno, ese es un impuesto muy fuerte, el impuesto mayor a los salarios. Costó mucho salir de las grandes inflaciones. No se parecen a aquellas, ¿no? No, pero fíjense que en el año, nosotros logramos volver a un dígito en el año 98. Sí. En el primer gobierno nuestro teníamos 1.500 de inflación en Brasil y 1.200 o 1.400 en la Argentina. Y nosotros éramos un oasis porque teníamos 70 por ciento. Entonces, éramos el país de la estabilidad porque teníamos 70 por ciento, fíjense. Y fue un milagro mantenerse en ese equilibrio. Bueno, en la segunda presidencia nuestra, por suerte, llegamos en el 98, por primera vez, en medio siglo, a las de un dígito. Me acuerdo de la etapa de Guambia con mosca. Quédate ahí, le decía para el año que viene la selección. Y bueno, ya la economía del mundo había empezado a tener cotas de estabilidad mucho mayor, ¿no? Y eso hoy hay que preservarlo porque es un impuesto, es el mayor impuesto. Ayer al fin he planteado una cosa que me parece que es un gran debate, ¿no? Que es el tema de los salarios con la inflación, ¿no? Un 8 por ciento es un impuesto fuerte, un impuesto enorme sobre el valor del salario. Y se dice, no, ahora si nos dan el 8 recuperamos. No, lo que perdiste ya lo perdiste. Lo perdiste a lo largo del año. Lo que se va a discutir es si ese 8 por ciento que te dan hoy va a ser mejora o retroceso. Porque si la inflación es 4, fantástico, nos va a ir muy bien con ese 8. Si es el 10, nos va a ir muy mal. Es decir, el tema no es el debate retrospectivo sobre lo que ya perdió, sino lo que voy a perder o ganar o conservar en el futuro. Entonces, este es un gran debate. Y estas son las cosas que hoy tiene el país que definir. Y para eso requiere estabilidad, para eso requiere previsibilidad. Entonces, meternos en ese tipo de debate adjetivo es muy complicado. Estabilidad económica hay, ¿no? ¿Eh? Más allá de que haya algunas variables un poco desajustadas, estabilidad económica hay. No, no, yo no digo que haya inestabilidad, es decir, que vayamos a una crisis. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de tener una estabilidad para crecer y mejorar. Sí. Ese es el punto. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar...